Bueno, en este video voy a darles algunos tips, algunos extractos que fui sacando de las videollamadas que he tenido con muchas de ustedes y por la cual trato de individualizar el tratamiento y las respuestas a todo lo que por ahí surge como dudas. Cuando hablamos de tips para tener en cuenta en alergia a la proteína y a la leche de vaca, lo primero que tenemos que decir es que tanto en alergia a la proteína y a la leche de vaca como en alergia alimentaria múltiple, cada paciente es único y se debe individualizar el tratamiento. Es decir, que por más que uno hable en un grupo de mamás y cuente sus historias, siempre cada uno es un caso especial. Uno de los primeros errores que se comete es dietas de super exclusión. De entrada sacar todos los alergenos, es decir, leche, huevos, soja, frutos secos, maní, pescados, mariscos y demás. Eso no se hace, se saca siempre de a uno y si sacaron todos se debe empezar a introducir para ver cuál es el alimento que genera alergenicidad. Por pecho materno pasan 100.000 veces menos proteínas que por una fórmula, con lo cual eso es importante. Punto 2. Tener en cuenta que no haya algo que se esté contaminando, es decir, un comprimido que se esté tomando la mamá, algún hermanito que consuma lácteos y pueda generar contaminación, o que el producto no esté bien etiquetado y de esa manera tenga una traza de proteínas y eso es lo que me está generando la alergia. Punto 3. Tener en cuenta que desde que comienza la dieta son 4 o 6 semanas en las cuales uno encuentra ver un poquito de resultados positivos y que el moco en la materia fecal o una materia fecal o una caquita muy desligada, tipo diarreica, no significa siempre que vamos por mal camino. Si aparece la sangre, en principio pueden ser puntitos de sangre cuando va generando buena respuesta a la dieta y después va a desaparecer, pero el moco generalmente no desaparece. Otro punto importante, la calprotectina fecal, como la sangre oculta en materia fecal, no son indicadores de diagnósticos de alergia alimentaria, es decir, son herramientas que pueden ayudar a decir que hay inflamación intestinal, pero no son exclusivas de alergia alimentaria, con lo cual uno no mide el grado de alergia con la calprotectina o si hay sangre oculta en materia fecal. El principal diagnóstico lo hacen los papás cuando dicen que ven el síntoma, sea llanto, sea dolor, sea cólico intenso más de 3 horas al día, o sea popo con sangre. Eso es muy fundamental tenerlo en cuenta, como así también tener en cuenta en esto de individualizar el tratamiento que pueden mejorar algunos síntomas y no todos en su totalidad. Las deposiciones duras o la constipación, si no está asociada a algún otro síntoma, como los que le dije anteriormente, no se toma en cuenta para pensar en alergia. Lo mismo el hipo o el reflujo por sí solo no está indicando que estemos frente a una alergia. Luego de 6 meses de dieta de exclusión de la mamá o de la leche indicada por la fórmula hidrolisada extensa de aminoácidos, se debe probar tolerancia. No se espera hasta el año, año y medio, dos años, etc. Eso es una individualidad que hace algún gastroenterólogo o un alergista, pero en verdad a los 6 meses del diagnóstico, si el bebé está bien, se puede probar tolerancia. Y otra cosa importante, en el momento de los 6 meses o 7, según la edad corregida del paciente, 6 meses de vida, de edad corregida también, uno debe comenzar con la alimentación complementaria. Se sabe que cuanto más agregamos alimentación complementaria, más rápido se va resolviendo la alergia alimentaria. Con lo cual es importante no retrasar la alimentación complementaria y darles alimentos a su bebé. Y luego, para finalizar, otro de los últimos tips es la tolerancia. En la tolerancia cada niño también es único y la tolerancia uno la va haciendo junto a la mamá en función del alimento que menos parece que genera alergia hasta el más. Y siempre lo hacemos escalonadamente y de a poco. Y cada uno de los especialistas utilizamos guías especiales para ver cómo generar esa tolerancia. Con lo cual nadie tiene la palabra justa, digamos. Es importante generar una buena empatía, una buena confianza con el especialista que tenemos enfrente y de esa manera acompañarnos mutuamente. Teniendo paciencia, poniendo mucho amor y no pensar que todo es alergia. Siempre también hay otros procesos en los cuales surge el niño, que son madurativos o de otras enfermedades, que no tienen que ver con alergia y que no se tiene que restringir de más. Así que bueno, espero que les hayan servido estos tips y después, por supuesto, con cada mamá en particular y con cada papá hablaremos de cada caso. Siempre existen las dudas y para eso estamos los especialistas para acompañarlos y ayudarlos. Hasta luego.